Este que voy a contar es un chiste anecdótico porque ocurrió. Hace muchos años tuve la oportunidad de actuar en un teatro donde trabajaban también un trío acrobático de franceses muy bueno. Jean Paul, Pierre y Marcel. Gran número acrobático. Nos vestíamos en el mismo camarín. Siempre que ellos llegaban después de realizar su número acrobático al camarín y entraban diciendo, me voy a comprar rien, c'est pas possible. Vous ne parlez sans frais, ne parlez sans frais, ne parlez les trics. Vous comprenez, ne parlez sans frais, ne parlez les trics. La sans frais, c'est la sans frais. Yo me preguntaba, ¿qué querrá decir con esto de la sans frais? Fui a casa, tenía un diccionario francés-español y me enteré que sans frais quiere decir sangre fría. A la noche siguiente estaba yo en el camarín y entraban los franceses con el mismo asunto. Me voy a comprar rien, c'est pas possible. Bueno, es para la sans frais, ne parlez sans frais, ne parlez les trics. Me compramos la mine, es para la sans frais, ne parlez les trics. La sans frais, es la sans frais. Yo le dije, perdón, un momento. Yo sé que sans frais, literalmente quiere decir sangre fría. Quisiera saber cuál es la acepción que le dan ustedes a la palabra sans frais, que la repiten a cada momento. Me dice Jean Paul, yo le voy a explicar, señor, cuál es la acepción que le damos a la palabra sans frais. Por ejemplo, usted llega a su casa y encuentra a su esposa con su mejor amigo en una situación muy comprometida. Usted cuando entra, en vez de armar un escándalo, gritar, vociferar, usted entra y dice, perdonen la intromisión. Eso es sans frais. Dice Pierre, no, no. Eso sería tacto. Yo le voy a explicar lo que es sans frais. La misma situación, pongamos por ejemplo. Usted llega a su casa y encuentra a su esposa con su mejor amigo en una situación muy comprometida. Usted entra y dice, perdonen la intromisión. Continúen, por favor. Eso es sans frais. Dice Marcel, no, tampoco. Eso sería diplomacia. Yo le voy a explicar a usted lo que es sans frais. La misma situación, su casa, su esposo, su mejor amigo, situación comprometida. Usted entra y dice, perdonen la intromisión. Continúen, por favor. Ahora, si su amigo puede continuar, eso es sans frais. Amigos, muchísimas gracias por la atención prestada. Sans frais, sans frais. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan. Don Juan Verraguer, compartiendo otro de nuestros momentos con ustedes, nuestros buenos amigos, en la compañía de Nescafé.